Bienvenidos a una nueva clase. En este video aprenderás palabras de la vida diaria en inglés que te ayudarán a comunicarte mejor en situaciones cotidianas. Aprenderás desde palabras básicas hasta algunas que quizás no conocías y que aumentarán y mejorarán mucho tu vocabulario. Así que una vez dicho esto, comencemos con la clase. Give. Dar. Give. Day. Día. Day. Us. Nosotros. Us. New. Nuevo. New. Even. incluso even way manera way well well first primer first work trabajar work our nuestro our how how after after después back 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 atrás also 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 también think 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 over 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 come 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 venir look look mirar now 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 then 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 other 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 otro them 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 could could some some alguno some some good bueno good year year año year year take take tomar take take know saber saber know just just solo just time time tiempo time time can 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 poder make make hacer make when 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 which which cual which which get get obtener get get who who quién about acerca de about out fuera up arriba there allí there one one we nosotros we they ellos they that 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 eso but pero but have 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 tener with con with love amor love like gustar like hate odio hate fear fear miedo joy joy alegría hope hope esperanza hope hope surprise sorpresa surprise family familia familia family friendship friendship amistad friendship success success éxito success success progress progreso 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 y eso es todo por el video de hoy gracias por ver este video sobre palabras de uso diario en inglés espero que hayas aprendido algo nuevo y útil sin nada más que decir hasta la próxima